Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al dos mil veintiuno Todos aporreados, pero llegamos Unos más fregados que otros La neta no me cuidaba, no tengo excusas Lo acepto, rompí la dieta y pues me valió ¿Y saben qué? Lo dices por el Javi Estamos al aire a través del 97.5 La famosa cotorra, aquí está Perdóneme usted, es que la costumbre estoy todas las mañanas en la cotorra, tiene razón Lo digo por la crisis económica, no hay dinero Odio ser pobre, lo odio, lo odio Y no hay comida porque se volaron plátanos, fresas, tomates en la volcadura de un camión ¿Van a decir que estamos muy jodidos en Tamaulipas o tú qué piensas Venancio Morales? tú el deliste maulipas y ahora por actos de rapiña hablando de rapiña y agandalles cómo ves los partidos políticos te refieres al pan porque se agandalló a los del pri escucha jesús que no se menciona y para qué te enojas se llevó a yalil yalil no pertenece a este partido los priestas jamás podemos negar la cruz de nuestra parroquia de las cinco callas de los cinco le dije que bárbara yalil que dirá tu pueblo yalil ni raza tiene desde hace mucho que le hicieron el fuchi no sabe sumar lo bueno no se cuenta pero cuenta mucho hablando de números hay políticos que no saben sumar pero tampoco leer cantidades 11 millones 11 mil millones 987 mil 824 708 pesos clave 21 mil 100 callate 8 que oso es el diputado del partido del trabajo en colima es carlos farías solicito que el compañero diputado francisco rodríguez garcía venga a apoyarme a la tribuna para que dé lectura correcta a los números de este presupuesto es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo entonces nada más agarran de bulto no sabe cuánto se lleva y te dan 10 pesos cuánto es mejor cállate venir no te vaya a demandar como la última adquisición del pan hoy es bien sensible se cree fifí de sangre azul y ahora quién podrá defendernos yo ni el chapulín colorado porque a ese lo sancionaron por andar en actos anticipados de campaña es que cero hernández desde hace mucho que sueña con ser candidato el que para que la gente tranquila yo ya es como tú ya te fuiste de vacaciones al rancho el que para que para haber nada póngase a trabajar secretaria de salud lucha le escucha le ya mejor vamos a un nivel de sí y mi chupacabras mejor que hubieras quedado en chiapas y yo porque ¿Quién, Chiapas? ¡Ay, mi bello durmiente! ¡Se lo digo a la vecina! ¡Ejeje, viejís! ¿Sé que no van a aplaudir? Por eso hacemos lo que hacemos. Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia. Estas fueron las encueradas de la semana. ¡Ay!